Oye, ¿sabe Ricardo que el otro día yo fui al supermercado? Yo se me encontré con una chica muy linda, le pregunté el nombre, me dijo que se llamaba James. No me digas. Pero esa muchacha me parece que tiene un novio que trabaja aquí en... ¿Cómo se llama? En el bus con la vez, en el bus con la clave. Oye, ¿qué se llama James? El cantinero, el cantinero. Ese es el tipo. Oye, Francisco. Ese es mi machacho. No me digas eso. No te metas en esa cantera. Fue en una tarde de pasión, cuando bailamos el son. Y por la noche hicimos el amor, como un whisky ron. Yo soy de aquí, tú eres de allá. Oye, mamita, que esa es la verdad. Es la perfecta combinación. Cerve, ven, ven. Nunca pensaron en nuestro amor Hablando sin pensar No saben bien lo que es amar No saben la verdad Pruebo tu whisky y pierdo la razón Oye mamita prueba de mi ron Y tu verás que te va a gustar Toma mi whisky Toma mi whisky Toma mi ron Escucha mi son Toma mi whisky Toma mi whisky Toma mi ron Escucha mi son Toma mi ron Toma mi ron Whisky con ron Sabroso Whiskey Ron-Rom, para ti mi amor Whiskey Ron-Rom, sabroso Whiskey Ron-Rom, para ti mi amor Whiskey Ron-Rom, sabroso Whiskey Ron-Rom, para ti mi amor Oye mamita quiero que tu juegues mi ron A mi después vamos un poquito de mi ron Whiskey Ron-Rom, sabroso Whiskey Ron-Rom, para ti mi amor Pero que dame un traguito cantinero Dame pronto ese trago de Whiskey que con tu y de gran muero Whiskey Ron-Rom, sabroso Whiskey Ron-Rom, para ti mi amor Pruebo tu Whiskey quitando la razón Oye mamita prueba de mi ron Oye tu ve, si señor Oye mambo, oye mambo muchacho A la gente escucha como el Melio Lino, la gente escocia A los años A la gente, mira la gente como está tomando Whiskey Especialmente la chita al lado ahí sentada Whiskey Ron-Rom Whiskey Ron-Rom Whiskey Ron-Rom Whiskey Ron-Rom Oye, que rico eres de mambo Si señor Yo quiero que la gente lo canta Whisky con ron Sirve a un raro cantinero Whisky con ron Oye mamita, déjese mucheño allá Whisky con ron Deja lo que está gozando Whisky con ron Tú en Venezuela, te van a hacer a gozar Whisky con ron Déjalo un cantado, vacílalo mamita Whisky con ron Suéñelo, que suéñelo, que suéñelo así mamita Whisky con ron Ese whisky yo lo quiero Whisky con ron Dame, 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 muero Whisky con ron Sabroso Whisky con ron Para ti mi amor Whisky con ron Sabroso Whisky con ron Para ti mi amor Lele, lele, lele Lele, 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 lale Sabroso Sabroso Gracias por ver el video.